hola qué tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles una edición más de historia plasmada en una moneda y el día de hoy les traigo este clásico ejemplar de méxico moneda de 10 pesos del año 1985 a 1990 y pues este ya es orgullosamente para mí el vídeo número 34 siendo una moneda mexicana y la cuarta vez que presento una denominación de 10 pesos en alguna otra ocasión presente 10 pesos uruguayos con motivo principal de un puma el 150 aniversario de la batalla de puebla y los 10 pesos de 1981 miguel hidalgo así es amigos pues este interesante ejemplar mexicano con número cause km 512 y con una forma redonda pues tiene un canto liso y se trata de un acero inoxidable con un peso de 3,8 gramos un diámetro de 19 milímetros y un grosor de 1,8 milímetros es una moneda bastante tirada es decir que es una moneda muy común o que fue realizada en bastantes cantidades así es amigos muy bien aquí podemos observar el anverso es este del lado izquierdo y los reversos son los del lado derecho los coloqué así porque yo cuento con tres años de acuñación 1985 1988 y 1989 en el anverso tenemos el escudo nacional mexicano constituido por un águila real mexicana con el perfil izquierdo y esta esta posada su garra izquierda sobre un nopal que nace de una peña y que emerge de un lago sujeta con su garra derecha y su pico a una serpiente la cual está curvada así que ahora nos vamos al reverso y en el reverso tenemos la denominación de 10 pesos aquí en posición vertical y debajo el año de acuñación como ya se los dije yo cuento con el 85 88 y 89 aquí arriba tenemos cuatro puntos si los pueden observar vamos a acercar un poco más la cámara para poder observar un poco mejor el ejemplar y miren aquí están esos cuatro puntos y se trata de la segunda moneda que les presento en mi canal con el sistema braille recuerden que ya les presenté por ahí la moneda de 20 pesos donde pues estos ejemplares y por lo que me estoy dando cuenta pues es precisamente el año en que se acuñaron al centro tenemos el rostro del cura miguel hidalgo y costilla un héroe nacional y sumamente conocido por todos nosotros aquí en méxico reconocido como el padre de la patria y famoso por su discurso llamado el grito de dolores don miguel hidalgo y costilla fue un insurgente que pues estuvo a cargo o inició la guerra de la independencia fue un sacerdote mexicano y nació un 8 de mayo de 1800 mil disculpas un 8 de mayo de 1753 en la hacienda de san diego de corralejo en pénjamo guanajuato fue ordenado como sacerdote en el año de 1778 y en 1803 se dio oficialmente su cargo de la parroquia de dolores guanajuato así que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 llevando un estandarte con la imagen de la virgen de guadalupe lanzó el grito de dolores así como la iniciación de la guerra por la independencia así es amigos como lo pudieron observar les decía es un es un típico ejemplar o un clásico ejemplar también aquí contamos con el grabado de hidalgo y del lado derecho el logo de la casa de la moneda ustedes pueden ver su rostro muy bien definido sus arrugas aquí en la frente y pues esta parte calva que representaba tanto a este personaje y pues una grafila a puntos pues de alguna manera para darle un poco más de estética a la moneda el costo de este ejemplar y aquí es donde quiero mandar un saludo muy especial a un seguidor de mi canal llamado dante aligieri el cual me dejó un comentario y hablaremos sobre el valor numismático el costo de esta moneda ronda entre los punto 28 y 1,08 euros pero aquí viene la parte interesante dante aligieri me comenta que realmente estamos difundiendo un poco mal el costo de todos los ejemplares que tenemos pues hoy día tanto en méxico como extranjeros el detalle es que tiene razón en nuestro seguidor debido a que a que se ha mal difundido muy 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 mal esta información sobre el costo de las monedas hoy día acabo de recibir un último comentario en una moneda de la cabeza olmeca donde pues la persona me decía que sabe que son muy valiosas y que me las quiere vender de verdad amigos no se trata de eso no hay ejemplares sumamente valiosos como lo mencionan en diversas páginas de internet es una mala información si existen ejemplares que tienen un valor muy especial pero tiene mucho que ver la conservación y la calidad de la moneda así como en algunas otras ocasiones incluso el material desde que están realizadas es decir una moneda de plata lógicamente va a tener un valor mucho más grande o una moneda de oro y desafortunadamente estas monedas que fueron bastante comunes tienen un valor como se los acabo de mencionar siempre y cuando cumplan con condiciones de calidad proof por ejemplo o monedas sin circular o incluso algunas están dentro intactas dentro de algunos estuches o algunos álbumes especiales de colección así que por favor tengamos mucho cuidado con esta mala información sobre el valor de las monedas muy bien amigos yo espero que les haya gustado este vídeo reitero mi saludo para dante alighieri y espero que dejen sus comentarios en el canal todos son leídos todos son bien recibidos nos vemos en un siguiente vídeo dale like activa la campanita o lo que desees muchas gracias hasta la próxima